Si un día pregunta por mí, por favor, dile que la hago Si acaso pregunta si yo la busqué, no le mientas Dile que no la encontré y me fui desesperado Llevando conmigo su amor, su calor y sus caricias Ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Ya le dije, ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Dile que no la encontré y me fui desesperado Llevando conmigo su amor, su calor y sus caricias Ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer Ya le dije, ya le dije, ya le dije, ya le dije, y no ha cambiado de niña a mujer